de Quibes, que tiene un sinfín de opciones para pasarla muy bien en familia. Veamos. Los invito a vivir su fe con adrenalina aquí en Santa Rosa de Quibes. Santa Rosa de Quibes es el lugar perfecto para un momento de devoción por nuestra Santa Alimeña, pero también para pasar un tiempo de sana diversión. Y en Buenos Días Perú nos animamos a vivir esta aventura. ¡Fuena, Bajo! ¡Qué bueno! El Canopi es un deporte de aventura nuevo aquí en Santa Rosa de Quibes que los estamos esperando. Consiste, se sale de una torre y nos deslizamos el primer tramo hasta el cerro de 800 metros de distancia. Vas a volar literalmente a 60 kilómetros por hora, 800 metros. Y del cerro regresas y puedes regresar así como hay una señorita Maju que ha regresado como una mujer maravilla. ¡Fuena, Bajo! ¿Qué tal, Mafia? ¿La hiciste, mira? ¡Fuena, Bajo! ¡Fuena, Bajo! ¡Fuena, Bajo! Pero si la altura no es para usted, aquí encontrará otras maneras de pasarla de maravilla. Esta es otra de las actividades que usted puede disfrutar en familia, porque en Quibes se divierten todos Es un circuito netamente de aventura, como pueden ver, es bien trochoso, todo es bien asegurado, todos van con su casco, bien protegidos y todo Mayormente es un deporte para que puedas venir con amigos, amistad, todo lo que tú quieras y pasar un día espectacular acá Este fin de semana largo es la ocasión perfecta para darse una vuelta por este acogedor pueblo de la Sierra Limeña Que queda a tan solo dos horas y media de la capital, en el kilómetro 58 de la carretera a Canta Pues aquí, Santa Rosa de Lima pasó su adolescencia y se puede conocer la humilde vivienda donde encontró su fe Ella viene más o menos a la edad de 10, 11 años a este lugar con sus padres, porque su papá era un arcabucero, es decir, de una mina más arriba Y entonces estuvo un lapso de tiempo de 6, 7 años Isabel Flores de Oliva, pues este es el nombre con el que la bautizaron, vivió en Santa Rosa de Quibes entre 1597 y 1604 Aquí se consagró a Dios, recibiendo el sacramento de la confirmación de las propias manos de Santo Toribio de Mogrovejo Pero además, al lado de la que fue su casa, se ha construido una réplica del tradicional pozo de los deseos ¿Cuál es ese milagro que le estás pidiendo a Santa Rosita? Que tenga mi familia siempre ahí, que nunca me deje y ahora que mi papá está accidentado Solo espero que se recupere muy pronto y que siga en el trabajo Y más pedir por mi familia, que siempre estemos unidos, ¿no? Muy niña, cuando he estudiado he venido acá hace 14 años, no me equivoco, actualmente tengo 22 Y he paseado por todo esto y tengo devoción porque cuando pedí algo de muy niña se me cumplió Los fieles y devotos llegan durante todo el año Pero Mario Alejandro Delgado decidió cumplir el sueño que tiene desde hace 60 años En la víspera del día que fue canonizada hace 348 años Vengo de Trujillo, la libertad, soy profesor de educación primaria, enseñado religión Pero solamente la teoría, decían ahora, comprendo la realidad como es Todas estas cosas tan bonitas y maravillosas de la vida de Santa Rosa de Lima Y por supuesto que la buena gastronomía no puede faltar Aquí usted se deleitará con una amplia variedad de platos Podrá degustar de una deliciosa trucha frita, seco de pato, pachamanca, cabrito de leche y un sinfín de otros potajes Las truchas son de acá de la zona, todo lo que se encanta Generalmente abunda bastante todo lo que es en el río, todo lo que es el Valle del Chillon Los patitos son de acá de la zona, generalmente se crían con el magazo de la chicha de jora La pachamanca que hacemos nosotros es un estilo huancayo ¿Por qué? Porque la pachamanca viene chanchito, cordero, res, pollo y sucuye Si quieres comer rico, ven a Quibes Te esperamos en los rayos del sol Pero Santa Rosa de Quibes no es el único destino cerca a la capital Donde usted puede escaparse en busca de un paisaje distinto y un poco de sol Puede ser por ejemplo, conocer las lagunas y los nevados en los alrededores de Marca Pomacocha A tres horas de Lima por la carretera central O atreverse a vivir una aventura en Zongos Zongos es conocido más que todo por el tema del trekking, el cañoning Vamos a hacer diferentes actividades Vamos a ir en contra del río, de la corriente, vamos a escalar un poco Y lo principal de Zongos es que vamos a poder deslizarnos en unas grandes piedras Lisas por donde transcurre el agua a una gran velocidad Paracas, churín o guarás también son buenas alternativas En realidad cualquier opción es buena cuando se trata de pasarla en familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!